Bienvenidos a otro tutorial de Polkadot. En el vídeo de hoy os voy a explicar lo que podéis hacer después de hacer staking. Este vídeo se centra específicamente en cómo vosotros podéis cambiar vuestras preferencias de staking utilizando el staking dashboard de Polkadot. Este vídeo también forma parte de una serie de vídeos anteriores sobre cómo nominar, unirse a una pool y también entender cómo usar el staking dashboard. Antes de sumergirnos en el tutorial de hoy, si estos vídeos os resultan útiles, dadle a me gusta y suscribiros, ya que así ayudaréis a otras personas a encontrar nuestro contenido. Y si hay algo que aún no hemos tratado y os interesa, enviadnos un mensaje. Aquí estamos en el staking dashboard de Polkadot. Actualmente estamos conectados a un nodo RPC en la red de Kusama y podemos ver que actualmente estamos nominando y también somos miembros de una pool. Primero nos centramos en el menú nominate. Podemos ver que tenemos 0,1 KSM que están vinculados y podemos tratar ahora de recargar nuestro saldo y vincular más fondos haciendo clic en el botón más. Podemos elegir si deseamos vincular fondos adicionales y podemos especificar cuántos tokens queremos vincular o si queremos vincular todos los tokens de la cuenta. Pinchamos en bond extra y aquí podemos especificar la cantidad de tokens. Después de especificar la cantidad de tokens, podemos ver que los gastos de transacción se han deducido del bond máximo. Y también aquí podemos ver una estimación de las tasas que vamos a pagar. Podemos hacer clic en Submit. La extensión del navegador de Polkadot mostrará algunos detalles sobre el extrinsic actual que estamos firmando. Aquí podemos poner la contraseña para firmar esta transacción. Después de escribir la contraseña, podéis hacer clic en Firma la transacción y efectivamente aumentamos la cantidad de fondos desvinculados a 0,2 KSM. También podemos decidir desvincular fondos haciendo clic en el signo menos aquí y de manera similar a vincular más fondos. Podemos desvincular algunos fondos o desvincular todos los fondos. En este caso, solo desvincularemos algunos de nuestros tokens. Podemos especificar la cantidad de tokens que nos gustaría desvincular. Y podemos ver aquí un mensaje. Una vez desvinculado, debes esperar 28 horas para que tus fondos estén disponibles. Así que después de estas 28 horas, vuestros fondos serán liberados para ser reclamados. Y ya se podrán transferir estos fondos y utilizarlos para una actividad diferente en la cadena. Podemos hacer clic en Submit. La extensión del navegador mostrará una vez más los detalles acerca de esta transacción y podemos firmar. Podemos hacer clic en Sign Transaction y podemos ver ahora que tenemos 0,15 KSM, por lo que ya no tenemos 0,2 KSM. Y tenemos aquí un candado con el número 1. Podemos hacer clic en esto y podemos ver que tenemos 0,05 KSM que se desbloquearán en 28 horas. Y 28 horas en Kusama corresponden a 7 días, mientras que en Polkadot son 28 días. Durante el periodo de unbonding, también podemos decidir volver a vincular la cantidad de tokens que están en desvinculación. Para ello, basta con hacer clic en Rebond. Podemos ver que podemos volver a vincular 0,05 KSM y podemos ver las tasas de transacción para esta acción. Podemos hacer clic en Submit y para vincular de nuevo los tokens, podemos utilizar la controller account. Podemos poner la contraseña de esta cuenta aquí para firmar para esta transacción. Y podemos hacer clic en firmar la transacción. Podemos ver que ahora tenemos de nuevo 0,2 KSM que están vinculados. Otra cosa que podemos hacer es cambiarle el destino de la recompensa. En este ejemplo específico, ahora es la controller account. Así que las recompensas que estamos ganando se pagarán a esta cuenta. Podemos cambiar esto haciendo clic en Update y tenemos diferentes opciones. Aquí podemos optar por actualizar nuestra elección actual, detener la controller account como el destino de recompensa a que las recompensas se paguen a la Stash account, pero serán vinculados para que ellos puedan participar en el staking. O también podemos pagar las recompensas a la Stash account, pero no van a contribuir al staking. Así que esto será un saldo libre en la Stash account. En este caso, podemos seleccionar esta opción y podemos hacer clic en Enviar. La extensión del navegador de nuevo mostrará algunos detalles y podemos firmar utilizando la controller account. Podemos ver que el destino de recompensa ahora se ha actualizado a Stash account. A continuación, también podemos cambiar la controller account haciendo clic en Change. El staking dashboard nos dará algunas posibilidades dependiendo de las cuentas que tengamos en la extensión del navegador. En este caso, podemos ver que tenemos una controller account que podemos elegir y podemos hacer clic en Submit. Y en este caso, cambiar la controller se firma con Stash, no se firma con la controller account. Podemos firmar esta transacción con la contraseña de esta cuenta y podemos hacer clic en Firmar la transacción. Y ahora, la nueva controller account es KSM Controller Dash One. Vosotros ya habréis notado que utilizamos diferentes cuentas para firmar diferentes cosas. En concreto, utilizamos la Stash account para vincular más fondos y para cambiar la cuenta controller. ¿Por qué utilizamos la controller account para todas las demás transacciones relacionadas con el staking? Esto es básicamente para mantener la Stash account lo más aislado posible. Pero todavía estamos utilizándola para algunas transacciones relacionadas con el staking. Podéis aprender cómo hacer que la Stash account esté aún más aislada, por ejemplo, mediante el uso de staking proxies. Lo podéis ver en el enlace en la descripción de abajo si estáis interesados en hacerlo. Otra cosa que podemos hacer es cambiar nuestra nominación. Recordad que nominar en Polkadot no es una acción de establecer y olvidar. Necesitáis realizar un seguimiento del rendimiento de vuestros validadores. Y puede darse el caso de que a veces tengáis que cambiar vuestros validadores porque, tal vez, cambian la tasa de comisión, por lo que la hacen muy alta y no recibís suficientes recompensas. O en realidad, también podéis dejar de recibir recompensas si la comisión es del 100%. Así que, ¿cómo podemos cambiar nuestras nominaciones? Vosotros podéis hacer clic en Select. Podéis seleccionar validadores específicos. Y podéis optar por dejar de nominar a estos validadores seleccionados. Así que, para dar dos nominaciones, hacer clic en Submit, podéis ver que podemos utilizar la controller account para este tipo de operación. Fijaros que esta vez es el controller Dash One, no el controller Dash, porque hemos cambiado la controller account. Hacemos clic en Firmar la transacción y los validadores que hemos seleccionado ya no están aquí. Cuando seleccionamos algunos validadores, también podemos optar por Cancelar. Así que esto cancelará la selección. También, podemos decidir detener completamente nuestras nominaciones. En este caso, detendremos todas las nominaciones. Podemos hacer clic en Submit. Podemos firmar la transacción con la controller account. Y aquí vamos. Dejamos de nominar. Si queremos nominar de nuevo, podemos seleccionar diferentes opciones. Podemos usar este tipo de selecciones que están incorporadas. Si hacéis clic en Optimal Selection, vamos a ser capaces de obtener la selección de una mezcla de la mayoría de los validadores activos e inactivos. Podemos decidir regenerar esta selección y el algoritmo se asemejará a diferentes validadores. También, podemos decidir añadir validadores adicionales de nuestra lista de favoritos. Y podemos seleccionar uno de ellos y hacer clic en Add Favorite to Nominations. Podemos verlo aquí. Entonces, podemos añadir un Parachain Validator, un Active Validator o un Random Validator. Podemos cancelar la selección aquí. Esta selección incorporada en la orden seleccionará un conjunto de validadores activos con baja comisión. Como antes, podemos regenerar y podemos añadir diferentes validadores. También podemos añadir directamente validadores de la lista de favoritos aquí. O podemos hacer una selección manual. Y la selección manual nos permitirá añadir desde favoritos. Así. Añadir un Parachain Validator, un Active Validator o un Random Validator. O podemos también seleccionar y cancelar alguno de ellos y podemos construir nuestra selección así. En este caso, simplemente vamos a Optimal Selection. Hacemos clic en Nominate. Hacemos clic en Submit. Podemos firmar con la Controler Account. Y aquí tenemos nuestras nominaciones. Fijaos cómo ahora que cambiamos nuestras nominaciones, podemos ver que estamos esperando nominaciones activas. No tenemos nominaciones activas, pero esto no es realmente cierto. Todavía estamos nominando. Es solo que el Active Nominator ya no está en nuestras nominaciones. Entonces, lo que podemos hacer para demostrar eso es yendo a Validators. Podemos ir y buscar el validador que estaba activo. Cuando lo encontremos, podemos darle al corazón. Encontraremos este validador en la lista de favoritos. Volvemos a Nominate. Vamos a Add from Favorites. Este es el que necesitamos. Podemos enviar esta transacción. Firmaremos con la Controler Account. Firmar la transacción. El Validator con el que estamos ganando recompensas todavía está allí. Podemos ver que está activo. El estado cambió a nominando y ganando recompensas. Y aquí podemos ver que tenemos uno de 17 nominaciones activas. Así que recordad que, incluso si vosotros cambiáis vuestra nominación y el validador activo ya no está allí, vosotros todavía estáis ganando recompensas con ese validador. Podemos ver que tenemos tres tipos de estados para los validadores. Pueden estar activos, pueden estar en espera y pueden estar inactivos. Activos, significa que este es el validador al que estamos vinculando nuestros fondos. Y estamos realmente ganando recompensas con este validador en esta era actual. Mientras que inactivo, significa que este es un validador con el que no estamos vinculando fondos. Pero están produciendo bloques y alguien más probablemente ganará recompensas con este validador en esta era. Mientras que los validadores en espera son aquellos que no están activos y no están produciendo bloques en la era actual. Recordad que para ganar recompensas con un validador específico, tenéis que estar entre los 256 primeros nominadores. Y estos nominadores se clasifican por stake. Lo que significa que si no sois capaces de tener suficientes tokens para estar dentro de estos 256 nominadores, no podréis ganar las recompensas aunque vuestra nominación esté activa. Un validador que tiene más de 256 nominaciones está sobresuscrito. Para saber si vosotros estáis en el top 256 nominadores, por lo general se verá una señal aquí. En este caso, estamos en Kusama, así que actualmente no hay validadores sobresuscritos. Pero si vamos a Polkadot, podemos ver, por ejemplo, aquí, en Zook Capital hay una señal de sobresuscrito. La cantidad mínima vinculada es de 252 dots, lo que significa que necesitáis al menos 253 dots para ser considerados dentro de los 256 nominadores. Si vosotros tenéis esta cantidad de tokens, podréis ganar recompensas. Pero, por ejemplo, aunque tengáis 250 dots, no podréis ganar recompensas en esta era. Pero la cantidad mínima de tokens para ganar recompensas con un validador específico cambia con el validador. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos 252, pero aquí, por ejemplo, tenemos 287. Así que en realidad necesitaremos muchos más tokens para ganar las recompensas. Si queréis saber el Minimum Active Bond en todos los validadores que necesitáis para ganar recompensas en una era específica, tenéis que ir a Nominate y podéis verlo aquí. Así que en este caso, en Polkadot, necesitáis 191 dots con el fin de ganar recompensas en esta era específica. Y en realidad, esto podría no ser cierto. Podéis tener más de 191 dots y todavía no ganar recompensas. A continuación, podemos ir a Payouts y podemos ver aquí, acabamos de empezar a nominar hace un par de días, y podemos ver las primeras recompensas que se han pagado y los diferentes validadores que contribuyeron a nuestras recompensas. Ahora podemos ir al menú Pools. Somos miembros de una pool. Esta es la pool número 10. Así, como hicimos para nominar, podemos vincular más fondos, podemos vincular extra y vincular a todos. O también podemos desvincular algunos de los fondos o desvincular al mínimo para mantener la pertenencia a la pool. También podemos decidir dejar la pool. Y dejar la pool activará automáticamente la retirada de las recompensas que tenemos. Así que aquí podemos ver que tenemos recompensas no reclamadas. Podemos decidir retirar las recompensas o vincular una vez más estas recompensas en la pool. En este caso, podemos hacer clic en Withdraw. Podemos enviar. Podemos ver que para este tipo de transacción, estamos firmando con Stash y no con la controller. Podríamos ver que ya no tenemos recompensas sin reclamar. También podemos decidir abandonar la pool. Así que tenemos este 0.05 KSM que podemos desvincular. Hacemos clic en Submit. Firmamos de nuevo con la Stash Account. Es importante entender que ahora que hemos desvinculado los fondos, tenemos que esperar 28 días. Así que ni siquiera hay una opción para volver a vincular los fondos en esta etapa. Solo tenemos que esperar estos 7 días en Kusama y 28 días en Polkadot. Y después de eso, podemos desbloquear los fondos y podemos unirnos a otra pool. También podemos unirnos a otra pool. Además, solo podemos unirnos a una pool a la vez, lo que significa que cuando salimos de una pool, tenemos que esperar estas 28 eras. Entonces, tenemos que desbloquear los fondos. Y solo entonces podremos unirnos a otra pool. Muy bien, espero que hayáis aprendido algo hoy sobre qué hacer después de hacer staking usando el Staking Dashboard de Polkadot. Gracias por vernos y nos vemos en otro vídeo.